qué tal amigos de red for tool cómo están recuerda que te puedes volver miembro desde un dólar y hay sorteos haces si ustedes ven es viven en perú y conoce a philly chup hoy la probabilidad que gane con philly chup hoy es bastante baja porque hay más de 30 mil personas siguiéndolo en cambio acá son 50 y el sorteo tiene dos opciones o sea todavía doble o sea es más fácil bueno hoy tenemos directamente ruad of the king hace semanas no sacan reporte y está obvio no van a sacar reporte 1 víspera el mundial que les voy a decir esta semana es dura para el contenido youtube porque no hay muchos torneos lo fuerte ahorita como fueron ayer en los análisis en el ots el ots mejor en español son horrible en inglés el ots uno que otro torneo las listas del mundial que se están haciendo torneos en diferentes lugares con listas del mundial el testing pero directamente no hay un torneo explosivo esta temporada de youtube y siempre es así después de los puntos lo vuelvo a recalcar siempre sucesos e iguales no sé qué ratos de king nos sacó torneo en ti y un blog que yo siempre siempre hay gente que me escribe hoy tío red y pasas de esa página pero ya les he dicho que este es mi top secret de esta página porque acá ves un montón de dex esto ha sido hace poco porque yo recuerdo esto y lo he visto en otra página de facebook donde topeado este castira con invoke y porque les digo esto ha habido pocos torneos pero si notamos algo que está comenzando a suceder y que a muchos nos sorprende por acá quiero que chapen por acá los twitters que pongo tir elementos vuelve si es increíble los la misma gente que ve los derrotos de king los youtubers americanos y muchas personas están hablando esto tir elementos está volviendo y lo hemos visto también en el análisis del mantenimiento en tsg algunos ots los han ganado tir elementos porque me han sentido pero porque tir elementos está que vuelve porque el tir elementos está con esto por el tema directamente de que es un de que puede jugar tiene soporte indirecto como es el revolution no sé qué tanto afecte en tsg por el tema de que no hay el charruller pero por ejemplo en ocg habiendo charruller el caso del revolution bajar el modo un level 8 que te puede hacer mirar pues en este caso para el tir elemento que puedes mirar 5 más el cementerio es bastante en el caso de tsg si no sé cómo le va a afectar aunque le va a dar con el nuevo dragón este que ha salido exclusivo para tsg le va a poder dar un poco de baite o más y más que el caso de acelerar igual el de esta que comienza a ganar es uno de los de que está bastante fuertes y esto lo hemos reflejado en el meta en d o cg de ratos de king donde nos mencionan que está primero 25 elementos y chicas elementos y chicas tiras y lamentos daniel y chicas de elementos pan y chicas de elementos el que nos da para mostrar es el pan y esto lo va a poner en español por si acaso para que si hay algún problema con el idioma que sabe que el tío rey no la rompe en español pero igualito ahí le tendrían en inglés que en español que dice dice por acá más contuvo 12 1 1 terminó primero en el torneo tanto tanto y contó con cd ejecutó un paquete pan para cinco sumon charruller que es la carta ahorita más fuerte de lo que viene a ser o cg en el caso el tir elemento poder mirar 5 y que sea factible hacerlo tú en combinación tratando de baitear mágica y hand traps o cartas del oponente es buenísimo escalar 5 también puede invocar a de zombie vampiro para enviar otras cuatro cartas más de cementerio esta construcción ha alcanzado el máximo de varios efectos para enviar cartas del mazo al cementerio incluso ejecutando el shadow hollow además de los monstruos estándar de elementos hechizos lo que hace posible enviar 20 cartas del mazo al cementerio en un solo turno para un juego explosivo o para jugar en la traducción es obvio el show ruler es la carta que le da ahorita vida antir elemento en ocg porque en los decks están basando esta es una versión pan que es la que menos abunda se los digo con todo el amor porque por ejemplo acá vamos a buscar el elemento miren con con dangers con luna por ahí vamos a ver más versiones que yo también he subido al facebook de raid for dull y la verdad es que hay diferentes versiones que se puedan jugar por acá me salen más más de inglés que se puedan jugar y esta es una de las opciones viable y se los digo porque la verdad el tiramiento ahorita ha vuelto y no se ve como el tir a vencer luego viene el laberinto y que hay que te dice en berrón jugó octubre 5 1 1 podría usarse para interrumpir al oponente no tycler crusader por si acaso si no conocen la carta y yo la busco te hago todo el favor tackle crusader esta carta se mencionó bastante hace un tiempo atrás también la 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 como que la notó la tomé en cuenta por acá tengo a ver no tengo mire por acá ahí es en este caso hay mi canco con los vistial con pan una locura de verdad un pan con un pan con todo como dirían acá por ejemplo que el elemento con grass donde está por acá el laberinto quería sacar un laberinto que tenga esa carta en main aunque sea aunque no creo que la estén jugando en main no por acá no pero la que nos muestran acá si la estaba usando en main acá directamente te dicen podría usarse interrumpir cuando usted descarta para activar el efecto del laberinto y el chanelé o laberinto los que votan una carta y hacer que tu oponente se ponga boca abajo cuando teniendo seres enviados al cementerio su efecto podría activarse para conviar un monstruo boca arriba del oponente posición boca abajo este efecto podría usarse en rescue ace turbulence antes de que su efecto pudiera activarse para establecer cuatro o esto la stage muy muy buenas y que se están usando es esto porque con los chiquititos tienes interrupción como un bus común en el turno al oponente no y de paso este podría usarse en el rescue turismo en este lo que dice pero no se te transition rollback también ha mejorado enormemente al al ave por si acaso si no conocen la cartas yo acá bueno vamos a buscarlo acá rollback no y yu 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 se pone acá yu yu para buscarlo que esto es una carta nueva si este la de acá está bien en hace este es especial no este es de un de un sobre especial no me acuerdo de sobreset animation y animation chronicles no ha salido todavía para mitad de vida también un normal trap en tu poniendo cementerio excepto esto en este efecto se transforma igual que esa trampa que se activaba tu perro por esta carta de tu cementerio pagar la mitad de tu vida entonces tarjeta una normal trap en tu cementerio excepto esta y transformarlo en el efecto más que todo es para activarla en el cementerio y poder jugar por acá te lo dice incluso después de ser golpeado por explosión y esto de los ponentes y se niega welcome will be welcome entonces el efecto del cementerio del rollback podría activarse para cambiar su efecto para invocar especialmente un monstruo laberinto es interesante porque te va a ayudar directamente con los las trampas de reutilizarlas y en este caso es buena carta que todavía no sale vamos a notar que están jugando esto de acá porque es interesante poner boca abajo en el turno de poniente luego para que te ponen rescuase con si uno ejecutó mecha phantom visa auroradon esto si lo vi en varios algunos sólo me llevan borrezabas no creo que no encontré por acá pero si hay bastantes por acá no encontré algunos con auroradon otros no pero lo interesante saben cuál es que puedes llegar directamente a dejar en este caso el borrezabas negadores que muchos jugadores de tsg me están diciendo tío este a este de lo que le falta son negaciones y eso es especialmente lo que está dando el caso de esa carta y por ejemplo esto esto los monstruos que no son afectados de máquinas se puede usar para invocar a camelia no primero antes de usarse para otro monstruo bueno porque después de que mecha phantom es que es invocado en ese 3 pone los toques de modo especial el efecto de fancha trae al al sacrificándose a sí mismo para invocar o lion el combo clásico de axel sincron mecha phantom bis el efecto del excel sincron no por acá para dejar el level 7 de los de por acá el de acá y te permite hacer toda esta jugada este es el clásico combo que veíamos con aurora 2 y bueno se puede usar para negar en permanence bueno este para proteger borrezabas y varones de flor por mala suerte eso no se puede jugar en tsg eso es también una darle una vuelta al caño porque vas a tener que dar una vuelta para proteger el combo más usado ahorita en tsg con esto con el turbulence con esto es más que todo el combo del próxima isha si es que no lo conocen próxima guía no magia no si tú logras hacer el próximo magia no si tú logras hacer el de por acá por si acaso si tú logras hacer el combo puedes dejar almundrado y proteger a el casco de el de por acá normal turbulence interesante y por acá dice de marca bis branded no quedó 12 10 21 en el torneo tanto 2 l es una buena tecnología en el metajuego tiene amplio uso como negar el efecto de monstruos tiramentos el efecto de big will welcome no el efecto de my friend brain branded in red lube león de estar en veno alión y como como gospel también el gol de lejan de machos ni a la activación grande los podría protegerla habrá dentro de red y el bebé de ser negados o sea acá te dicen que el grande los ya se está comenzando a usar en los ejes que no se usaba directamente si al menos uno de los objetivos en el cementerio bebra de gos vele podría negar exclusión es pro expulsión y podría acuerdos de mansión en el efecto de albión policías de contra mí me popet para en del vaso y luego ambos objetivos de orden bueno te sirve directamente con todo acá lo único que están diciendo cuál es lo para el de no parece ser que no se hace y también ya se comenzó a usar el gimme popet y ellos creo que todavía no tienen la trampa bañada yo creo que eso ha sido una mala jugada para los ejes y tal vez se vaya al baño directamente esta trampa es que la verdad el combo que tienen es demasiado fácil lo hemos vivido acá y por acá cositas notorias por ahí uno que otro de los de los vistas que está en tendencia y por el esta semana quedó primero ratio obtuvo 8 a 0 y terminó en la doceava droplet cap no que contó con 32 participantes luego de la semana todo lo que es regulación todo el emancipator ha disminuido como super heavy por el tema de también y su limitación y dice su disminución resultó una caída del drol en lo bien esto es algo que también se han dado cuenta tanto para jani y los jugadores que jugaron en en el caso del evento de eeuu con purrelli después de que se murió el tema de del super heavy que se dejó de usar el rol mucho fueron por purrelli porque el purrelli era uno también de los dañados por el drol las trampas de mano de la negación de efecto monstruo en fin de nivel están viendo una aceptación en su lugar como un contra atacante contra el rescuéis hay que ver qué tal y a fin de mes que es que es el lanzamiento cae lo del rescuéis y si se puede ver si es que la va a ser en tc y en tcg pero jugar con infinitas maneras del oponente las construcciones de mazo purrelli ejecutan tres copias de estar por el street durante el estrés también es útil para adjuntar al recientemente limitado purrelli es de pin memory ellos tienen limitado otra cosa a comparación de tcg ellos tienen los que los hace el que los hace robar la limitación del memory también significa que no es confiable depender de no para buscar purrelli y ya ejecutando las tres copias completas de por el aire se vuelve necesario verlo en mano inicial o poder buscarlo de manera confiable con my friend por el aire de las copias puedo disfrutar y también se juega para complementar la pérdida de por el ipi me voy para generar ventajas de cartas en tcg se ha limitado el botón indica que te permite bajar acá acá en el botón citó el chiquitito esto a mí no me acuerdo cómo se llama y en el caso de ese que ha limitado el que te da el drone o sea el de de por sí para el mundial está tocado en ambos lados con unas a una carta es uno que lo cada dos cartas a uno que lo vuelve lento pero en este caso igual el deck sigue siendo fuerte por tener el no y molestar en el turno al oponente y si logra más arceus bajas un súper hiper 6 en conclusión que nos dice el meta fue bueno si es si es diverso continuamente el laberinto y el resto es grande por el de la cabeza la regulación debilita el supergev y el emancipiente como resultado del metáforo está cambiando hacia un formato relativamente más lento dominado por mazos de rango medio o sea regulares y los los bordes line y en este caso lo que yo les quiero mostrar son algunos de las imágenes de los de crisis por ejemplo que hay un super giro y ellos tienen aún el link así que no se siente mucho la diferencia por acá un dinosaurio que siempre buscan por acá otro tir lamento no que casi todos juegan la misma estándar no dos de los revolución por ahí uno un destrudo no la utilización de en este caso de los síntomas que ahora le viene bien al de no por el tema de el revolución por acá hay un micanco y si bajamos un poquito más sale el combo salen estas cosas vamos a ver en el tío porque en el tío me da más apertura de esto muy similares como van a ver los elementos tienen muy 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 copiados en aspectos de que se parece que nos hay un estándar para jugar el elemento vamos a ver también el caso de los sprites y trivi que por ahí tiene un remanente aún que se juega y que no es nada malo tampoco por ejemplo que hay otro este tir lamentos están comenzando a jugar como el elevado al armadillo night junto con el revolución es de por sí ya un ancien feiri en tc que va a ser más interesante porque te da un monstruo que destruye una carta eso sí está en genial por acá por relli que tenemos por acá en este caso los labyrinth no por acá tenemos el running por comprande que aún sigue también ahí a pesar de las limitaciones sigue siendo bueno otro tir lamento parece que hemos volvido a la era tir lamento totalmente no por acá tenemos otro labyrinth no por acá otro un salaman grid que no se ve muy bien cuando son imágenes de fotos no se ve bien por acá otro tir lamento que a mí lo que me diga que casi todos son iguales van a ver no no hay un cambio circunstancial se pueda muy estándar por acá uno de los purre lichador no está nada mal junto también contigo elementos para dejar winda que cheve puede dejar winda y controlar por acá hay un by side el elemento a este sí es interesante verlo porque tal vez se vaya a poner de moda cuando salga el estructur este es el exacto del red red del red red de mundo no de los red resonator es el que quería decir y que tal vez con el estructur tenga un apogeo bastante alto por acá o maisha y por acá un purre lico en los naturia por la purre l y tir lamento por acá tenemos el un chine que ya llega a tsg y que también tiene en sí no es un súper de fuerte pero igual tiene para poder jugar un poco más peca peca por acá peca mi canto que está también bueno peca mi canto por acá terrión purista tenemos por acá el rescue ace que algunas diferencias va a tener con el de acá y por acá tenemos un sol sol y el ese por ejemplo tenemos más rescues la verdad que me sorprende mucho que esta semana exacto comienza a topar bastante de este elemento y en el caso de o se que el elemento ha renacido o sea es el nuevo de que está ahí de moda y son de que ya tiene casi un año y medio y no sé que tiene un poquito más y entonces es que iba a cumplir su año y así que es interesante ver un de cómo sobrevive después de tanta vales imagino que si es que lo vayan a tocar se va a ir a uno también el tir lamento del eb 7 el cash tira porque creo que es el acelerador que más ahora usa pero les haya gustado este vídeo no soy de suscríbete a la campanilla y compartir ah no y no 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 Gracias.